Hola familia de Rizzo México, en este vídeo vamos a tocar algunos temas muy random de nuestra comunidad. Sabemos que pueden tener dudas que pueden sonar un tanto lógicas y otras que no van mucho por ese sentido. Así que nos dimos a la tarea de poner algunas preguntas que son muy interesantes para ustedes y que creemos que los va a divertir. Así que acompáñenos al siguiente vídeo. ¡Vámonos! Les voy a explicar un poquito la dinámica. Nuestro amigo editor de las cámaras y enchiladas va a empezar a leer algunas preguntas randoms que nos hicieron a través de nuestras redes sociales. Y si no nos siguen, es momento de que lo hagan para que puedan aparecer en el siguiente vídeo. Vamos a empezar a leerlas y tienen que saber que yo no conozco las preguntas. Así que si me agarro un poquito de bajada, no se preocupen y ténganme un poquito de paciencia. Vamos a comenzar. Les voy a explicar un poquito qué es lo que pasa con esta situación. Cuando el ericito llega a una nueva casa, es muy probable que tenga estrés demasiado y cuando llegue a su hábitat nuevo, empiece a investigarlo todo. Y en esas investigadas, es probable que se escape. ¿Tú qué haces? Lo dejas en su hábitat, te vas a dormir, en la mañana siguiente vas y no lo encuentras. Entonces, lo que tienes que hacer, y es una recomendación porque me ha sucedido también varias veces, es no perder la paciencia. Primero, ir a las zonas en las cuales es probable que se pueda esconder debido a que tiene una zona oscura y que además es difícil de acceder. Esos animalitos son especiales para encontrar esos lugares. Si no lo encuentras, no te preocupes. Deja comida contada, por ejemplo, 10 croquetas en diferentes zonas y vigírala cada cierto tiempo. Si en una zona ves que una cantidad disminuyó, por ejemplo, que en lugar de 10 haya 9, te vas a dar cuenta que por esa zona o cuadrante puedes encontrarlo. La mejor recomendación que te puedo dar es que te despiertes más o menos a las 3 de la madrugada, a esa hora que es un poco terrorífica, y estés atento escuchando diferentes ruidos que pudiera ocasionar Tori Bebé, pues sabemos que son madrugadores. Es decir, en la madrugada es cuando están más despiertos. Sí, los cerizos son especialistas gourmet. De hecho, ustedes no lo saben, amigos, pero los ceribebés tienen y toman un curso antes en Erizo México de catadores de alimentos gourmet. Es muy importante que les pongan su babero para que puedan estar preparados. Y sí, el pavo está entrenado directamente en sus paladares. No es broma. La verdad es que los ceribebés no pueden comer alimento que está diseñado para los humanos. Especialmente si tienen especias, pues pueden caerle un poquito en indigestión. Tenemos ya un video en el cual les hablamos de alimentos permitidos y prohibidos. Y sabemos que puede ser a partir de los 6 meses y en pequeñas cantidades para no alterar su organismo. Primero, tenemos que saber que hay señoras ridículas y gente que se espanta de todo. Que dice que si sales al sol, el sol te da cáncer. Pero tampoco hay que caer en ese extremo en el cual creemos que todo nos hace daño. Es muy importante que al ser un excremento, es decir, un desecho del organismo, simplemente te laves la mano y a lo mucho te pongas gel antibacterial u otro desinfectante. No te va a dar cáncer, así que no te preocupes y dile a esa señora qué se siente. No crean en cosas tan... un poco ridículas, amigos, por no decir otra palabra, porque aquí nos ven muchos niños. Sabemos que así como hay gente triste que les gusta escuchar canciones tristes para ponerse más tristes, hay personas a las cuales no tienen meri bebé, pero les encanta ver los videos o incluso están en nuestro grupo que se llama Comunidad de Erizo en México para ver a gente que sí tiene erizos. Yo lo que te recomiendo y nos ha pasado mucho es que prepares una presentación para tus papás en PowerPoint, así como si fuera de la escuela, que la escuela sirva para algo bueno y les pongas cuáles son los motivos por los cuales deberían tener un eri bebé en tu vida. Y además, en estos videos te damos un montón de razones, así que podrías armar una buena presentación y poder demostrar a tus papás que puede ser una gran decisión. Es muy común que los eri bebés puedan confundirse, pero no a este grado. Sabemos que su visión no es tan buena, su principal sentido es el olfato y además el oído también es un sentido que tienen desarrollado. Entonces, no es probable que te confundan, pero sí es probable que confundan el aroma. Entonces, yo lo que te recomiendo es que si te muerde, únicamente soples su carita para que pueda espantarse y simplemente no forzarlo, pues te puede lastimar mucho más o incluso puedes tomarle alguno de sus dientitos. Y también queremos contarles de una dinámica que hicimos en Instagram. Pusimos una cajita de preguntas en las cuales ustedes nos iban a preguntar las dudas más frecuentes. Vamos a leer algunas y vamos a contestarlas, así que denos un segundo para prepararlas. Estas preguntas de Instagram no son tan extrañas como las que nos hicieron en YouTube, pero creemos que les pueden servir y por ello vamos a leer de forma aleatoria. Recibimos casi 500 preguntas. Entonces, por cuestiones de tiempo no podemos leerlas todas, pero vamos a ver cuáles salen de forma aleatoria. ¿Por qué tanto escándalo por los erizos? ¿Por qué tanto escándalo de los erizos? ¿Es en serio? Míralos, son hermosos. Parece que fueron esculpidos por los mismos dioses. Esa pregunta creo que se contesta sola. Si tan solo vieran lo hermoso que son y lo grandioso que es tener una idea en tu vida, no harías esa pregunta. Así que, mándanos un mensajito y te podemos dar una promoción para que te animes. ¿Se pueden adoptar hurones en una página que se llama Erizo México? Amigos, creo que ustedes pueden ayudarme a responder en los comentarios a esta chica. Quiero contarles una anécdota. Cuando yo iba en la prepa, me llevaba a mis erizos a la prepa. Entonces, en realidad sí se puede. Tenemos que ver qué tan flexibles son en las escuelas. Y bueno, ahorita en pandemia creo que ni siquiera hay clases presenciales. Pero tenemos que considerar algo. En ese momento yo no lo sabía. Los ex-bebés se estresan un poco más que nosotros. Entonces, no te recomiendo que los lleves a lugares en los cuales puedes estar 8 horas, 9 horas en clase. Porque podrías alterarlos mucho. Y puede que pierdas más que presumirlo con tus amigos. Entonces, si quieres mostrárselo a tus amigos, mejor invítalos a tu casa. Y pasen una muy buena tarde en compañía de Suribebé. Sin estresarlo tanto. El envío es completamente seguro. Tenemos una norma en México que se llama 055 Zotecnista de 1995 de Samarnat. Esta norma nos indica cómo hacer el traslado humanitario de mascotas. Es decir, la forma más segura que podrías trasladarlo en México. Además, Erizo México cuenta con convenios especializados con paqueterías. Las cuales nos pueden garantizar un tiempo de traslado súper rápido. Así que es completamente seguro. No te preocupes. Además, tenemos una garantía de que llegas seguro a tus manos. Tan seguro como es. ¿Huelen feo los cerizos? No lo sé. Déjenme investigarlo. Huelen como achetito. Pero feo yo no diría. En realidad son bastante limpios. En su evita natural ellos nunca se bañan. Sin embargo, nosotros lo hacemos cada seis meses para mantenerlo sano. Pero no huelen feíto. No te preocupes. Creo que esta pregunta no la voy a responder. No me gustaría ser tu mascota. Gracias. Creo que fue por la foto del Erizo. Si fue por la foto del Erizo, sí. El Ericito quisiera ser tu mascota. Mándanos un mensaje para darte más información. ¿Hacemos envíos a Acapulco? Claro que sí. De hecho, llegan al aeropuerto de forma muy rápida. Sale desde León hasta el aeropuerto de Cancún. Así que mándanos un mensajito. Un Erizo puede tardar más o menos tres semanas en adaptarse a su nuevo hogar. Sin embargo, esto puede ser menos o puede ser más, dependiendo del Erizo en específico y también dependiendo de qué tanto tú interactúes con él. Recordemos que recomendamos más o menos cinco minutos al día mínimo, todos los días, para que esto pueda ser mucho más rápido. Y por ahí hay una pregunta muy frecuente que nos hace. ¿Por qué mi Erizo se ve tan grande? ¿Te has preguntado eso? Déjame responderte con un ejemplo. En ocasiones, los humanos, aunque seamos de la misma raza, hay humanos más chiquitos y hay humanos más grandes. En los Erizos puede suceder lo mismo. En ocasiones, podemos tener a dos Erizos que tienen dos meses y uno se ve mucho más grande que otro. Hay muchos factores y te voy a explicar algunos. En ocasiones, las hembras y los machos que son de pie de cría, es decir, los papás en el cradero o la granja son mucho más grandes que otros, pues tenemos que tener variación genética para garantizar una buena salud en nuestros Eribebés. Además, no es lo mismo que la mamá tenga solo un Ericito a que tenga tres Ericitos, pues esa mamá que tiene un Ericito le va a brindar más alimento y va a comer mucho más que la que tiene tres Ericitos. Por lo tanto, este Eribebés va a ser mucho más grande que los otros tres. Así que hay un montón de factores que pueden determinar que un Ericito sea mucho más grande aunque tengan la misma edad. ¿Alimentos? ¿Qué galleta le puedes dar a tu Erizo? Tenemos que saber que no hay galletas para Erizos. Sin embargo, muy pronto, una marca que está surgiendo por ahí llamada Petsiosos va a diseñar alimento sano para mascotas y probablemente tenga para Eribebés, pero no te recomiendo que le des galletitas. Podrás enfermarlo y sabemos que en ocasiones los queremos tanto que les queremos dar todos los alimentos. Sin embargo, tenemos que velar por su salud y seguridad. Tenemos un montón de preguntas y nos gustaría responderlas todas. Sin embargo, este video se alargaría muchísimo. Pero esperen los siguientes lives y en esos lives podemos responderle todas las preguntas que ustedes tengan. Vámonos a la sección de los Eri saludos. Y queremos enviarles saludos muy especiales a todas las personas que nos hicieron favor de dejarnos sus preguntas. Y si quieren que en los siguientes videos también las respondamos, utilice el hashtag Pregunta Erizo y de esta forma podemos responderles en los siguientes videos. Vamos a hacer una serie de esos videos cada mes para que puedan salir en nuestro canal. Y vamos a mandarle también un saludo muy especial a Ángel Llanos. Un saludo Ángel. También a Alejandro Galindo. Un saludo Alejandro. Eres mi tocayo. Y también a Verónica Romo. Un saludo Verónica. Ester y Bebé Albino les manda un saludo muy especial. Y sin antes de despedirnos quiero mostrarles un producto que fue muy esperado por todo el año pasado. Y es la rueda gigante de Erizo en México. Déjenme mostrárselas. Se acabó la espera. Ahora esta grandiosa rueda está disponible de forma inmediata en nuestra tienda en línea erizomexico.com Es de 30 centímetros para que tu Erizo pueda correr sin ningún problema. Y además está diseñada para que sea súper silenciosa y no te despierte por las madrugadas. Si quieres que tu Erizo tenga una vida muy sana, ve ahora a nuestra tienda y realiza la compra. Recordemos que creamos productos 100% originales de Erizo en México. Además que son seguros para tu Eribebé. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos hasta el próximo Pregunta Erizo. ¡Nos vemos!